Bueno, pues nos dirigimos para el piso, está todo a reventar y fijaos, chanán, uy, casi le doy a mi abuela, que está por aquí a expensas ya de ver la cocina nueva y con muchas ganas ya de llegar, que ya nos queda muy poquito. Hace un momento y mira, lo que pasa en todo es falta, para media hora, a uno. Bueno, pues como veis, tengo por aquí a mi abuela, tengo la puerta medio abierta y ahora va a entrar a ver la cocina. ¡Ay, qué expectación! Y el resto, claro, ya no he visto nada. A ver, a ver, a ver qué te parece. Esto ya me gusta. No se ha equivocado, ¿eh?, de sitio. A ver, ¿pero dónde entro primero? Si quieres entrar por aquí, por la cocina. ¡Uy! ¡Uy, qué diferencia! ¿Qué te parece? ¡Uy, qué anchura se ve! ¡Se ve enorme! ¿Sabes que de otra manera, como al estar cerrada, no se veía esto tan de eso? ¿Qué te parece la cocinita nueva? ¡Preciosa! ¡Espectacular, ¿verdad? Sí, qué grande, tan chiquitina que era antes. Muy bonita, muy bonita que era. Cuando había aquí una pared, y aquí otra pared aquí. Y aquí otra pared. ¿Y qué diferencia de la última de que... Hombre, claro, así se ve mucho más grande. Lo que, claro, que de esta forma tienes que tener siempre la cocina recogida. Vente, ven, puedes abrir los cajones y todo. No hay nada puesto todavía, así que no hay nada desordenado. Ah, bueno, sí, alguna cosilla hay. ¿Ves? ¿Qué pronto le he cogido el truco sin preguntarte? Este así, y este así, y este así. Mira, mira esto de aquí. Esto que es precioso, ¿eh? Lanza la puerta, dale con fuerza para adelante. Ah, muy bien, así no se golpea. No da portazo. No da portazo. ¿Ha visto la pica? Qué bonita. La pica. También que había una pica más reducida, más pequeña. Bueno, no era pequeña, pero era muy aparatosa. Era muy honda, era estrechita, pero era honda. Esta está mucho mejor. Ya has visto, esto está todavía en proceso, que es una almacena que van a aquí a ver huecos para poder colocar estantes. Las estanterías. Y entonces, en fin, dale la nevera. Sí, mira, vente para acá. Si abrimos por aquí, esto hay que encajarlo aún, nos encontramos con la nevera. Con la nevera. ¡Ah! Qué bien está. Está así escondida. Y a la parte de arriba puedes poner cosas. Exacto. Arriba puedes colocar cosillas y por aquí, pues para el botellero, luego está este cajón así más de abajo, este que está también arriba. Es guapa, ¿eh? La nevera. La nevera es chulísima. Mira por aquí. Está guapísima. Mira todo el espacio que tienes de congelador, todo por aquí. Esto de aquí, es una bandeja que hay aquí, no la había visto esta bandeja, para que puedas poner otra cosita. Es chulísima. Es bonita, muy baja. Y además es que la misma puerta que te cierra la nevera, te cierra también arriba. Todo de arriba. Las dos estanterías esas. Y después la despensa que hay aquí al lado. Mira esta. Esto es una pequeña despensa. Bueno, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué había aquí? Aquí era la fregadera. Sí, ahí era la fregadera. Mira si te ha cogido sitio, ¿eh? Sí. Hay que ver. La nevera y la despensa. Muy bien. Mira todo por aquí, todos estos cajones. Todos estos cajones. Muy bien está ahí. Qué bien distribuido y qué bien está. Eso sigue igual, ¿eh? Sí, esto está un desastre. Aún hay mucha cosa. Y ahora vamos para el lavabo, que el lavabo también es un sitio. ¿Abre la oscilo al diente? Ah, muy bien. Ya sienta el airecillo. Y respira, que guisa, es que no estorba y así. De otra manera, si la tienes abierta, te estorba la nevera. De otra manera, guisa, se va el humo y no te... Sí, la cierras así, la abres y tan normal. Ahora ya podemos poner aquí. Entonces, se que era de aquí para allí. Claro. Exacto. Y aparte, bueno, ya no solo eso, sino por... Aquí estaba en la vizca. La vizca y el desastre. Y el pasillo llegaba hasta aquí. Claro, yo había esto. Claro, la ampliación es toda esta, todo esto. Todo ese trozo. Más aquí. Sí, sí, sí. Desde ahí hasta el fondo, sí. Y el pecho. Aquí había el pasillo. Aquí bajaba el pecho también. Fijaos. ¿Recuerdas que había bajado el pecho? Pero verdaderamente hay más luz y todo. Es que da preciosa, ¿eh? El trabajo que hay tenido. Sí, también brutal. No está porque nada más entra, ¿para qué era tan largo? Aquí tenía aquel mueble que no era así. Es como mucho espacio, ¿verdad? Sí. Ahora queda como más espacioso, más zona de espacio. Sí, nada más entra, ya tienes más de eso. La idea es poner aquí para colgar cuatro chaquetas y ya está. Con eso ya es suficiente. Bueno, y si hay una rinconera, una planta o un mueble o lo que sea, pero un mueble no muy grande. Y mira el baño. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito ha quedado! ¿Qué te parece? Precioso. ¿Has visto...? El de eso ahí para dejar las cosas va muy bien. ¡Para! ¡Ay, qué guapo! Una vez puesta la mampara ya la ducha. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¿Has visto el suelo de la ducha? ¡Qué preciosidad! Con un poquito de inclinación que se vaya el agua. Mira la puerta. Ah, la puerta sí que la tienes que pintar, ¿no? Sí, la puerta sí que hay que pintar. Corredera. ¿Te acuerdas que era de esa olla? Ah, no, no me acordaba eso. Es verdad, sí. Sí que le he puesto corredera, ¿no es verdad? Para espacio. Y no lo parece, porque está metido dentro de la pared. Te lo oculta. ¡Uy, qué desayunos! Ahí está lleno, qué buena idea. Y el último día pusimos esta piedra de aquí. Que queda chulísima. Cuando esté la luz. Muy bonita queda. Más ojos quedado, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Está precioso. ¿Del 1 al 10? El 10. ¡Un 12! 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 Sí, hace fresquito, pero hemos hecho bastante gimnasia. Traigo panecico. Mira, tócalo. ¡Uy, está calientito! ¡Está caliente! Sí. Tú que has hecho mucho sudoku, ¿te has sacado el libro o no? Que va, cuesta mucho este. Te he encontrado. Nada más, hace un momento que me he sentado, que he fregado el suelo y recogido. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Oye, muy bien, muy bien. He escobado y le he recogido. Y ahí en la terraza, he visto que el aire abría las persianas. He salido, porque he fregado un poquito el frente. Y digo, no, hoy hace tiempo. Nosotros hemos hecho un poquito de ejercicio y nada, y ahora ya a desayunar y a descansar. Bueno, a descansar. A hacer la reforma más bien que descansar. Vamos a abrir un poco. Es como que en la cocina hace de cocina, de comedor, de lavado. Sí. Hace de todo. Menos mal que no hace de cagadero. Imagínate. No le hemos dicho, pero hemos estado cuatro días de vacaciones, mi abuela y yo. Mira, ya no hemos explicado nada. ¿Cómo no? Lo veréis en el canal de vlog de Iván. Que os hemos grabado un videíto así, cortito. Porque, a ver, era todo un poquito cada día lo mismo. Pero ha sido de relajación, ¿verdad? Ah, sí. Por la mañana tempranito a la playa. Haciendo gimnasia. Yo en la playa y yo en el banco de paseo. Luego mitad de mañana, cuando volvíamos para el hotel, volvíamos a tomarnos otro café. Hemos estado, pues, de aquí para allá. Y hemos dormido divinamente, como veis. Y donde hemos estado, todas las noches había espectáculo. Estaba bien. Yo no estoy distraída. Y luego íbamos al spa. Bueno, pues, ya estamos listísimos para empezar con un día nuevo. Y lo que vamos a hacer este fin de semana, bueno, fin de semana largo, porque mis padres van a estar este fin de semana. Pero mi abuela y yo nos quedamos durante toda la semana. Y el fin de semana siguiente, pues, va a ser lo siguiente. Nos vamos a centrar nosotras en el suelo. Mi abuela, como veis, está como medio vaciando la nevera y tal, para hacer también limpieza, porque hay que llenar la nueva nevera. Mi padre va a colocar la campana y entre todos vamos a colocar el mueble del baño y la mampara, que en teoría llegan hoy. Esto lo he despejado, lo he limpiado y ahora ya empezamos a colocar mortero para colocar el trocito de suelo que queda en esta zona. Saco las piezas estas, ¿no? Sí. Mira, semejante bicharraco. Es pequeñita. Madre mía. Madre mía. Sabéis que hemos hecho este tejadillo bajo, lo hemos bajado más para colocar la campana extractora. Y resulta que lo vamos a poner y, plas, se nos parte el tubo extractor. O sea, más mala suerte creo que no se puede tener. Después de la que hemos liado aquí con el techo, para el tubo. He puesto el otro, que es más pequeño, lo he metido por dentro. Este es más pequeño. Lo he metido por dentro para que bloque aquí. La cosa es que habría que ponerle, compré una cinta que es para unir, hacer empalmes de estos, del mismo material. Esa, exacto. Y entonces se une allí y ya está, pero jolines. Es que de verdad, eh. Hoy está saliendo todo fatal. Menos mal que mi abuela está aquí para poner orden. ¿Te estás durmiendo, no, Yaya? No, estoy cansada. Yo puedo vigilar, para ver si lo haces bien. ¡Wow! Está en funcionamiento. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bien! Aunque aquí hay bastante ventilación, hay que decirlo. Pero, pero bueno, siempre va bien tener una campanita por si alguien lo quiere. ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Qué chulo! ¡Chula, eh! Cerenaremos hoy con la comida, ¿no? Pues sí, hoy comeremos aquí porque, claro, esto ya está listo para poder cocinar aquí. Una cosa, me acaban de llamar ahora mismo para decirme que está a puntito de llegar el mueble del baño. Y ahora sí que sí, ya tenemos la campana colocada y ha quedado súper bien. Solo hay que colocar, bueno, una vez que hemos puesto el tubo, pues se le colocan las maderas. Estas que se ven aquí para tapar y esto ya queda encajado para que no se muevan las maderas. Así que queda estupendísima. Ahora estos huequecitos se pueden aprovechar pues para colocar especias o alguna cosita así. Aquello que se ve negro es que hay que ponerle unos tapones que también vienen para que quede como embellecedor. Y queda totalmente, mira, cierra el cajón, queda totalmente oculta y aparte queda a la misma altura todo. Entonces nos venimos para aquí, lo apagamos desde aquí, le guardamos esto para arriba y aquí vamos. No hay campana, ni se ve, queda totalmente oculta. Y esa es la última que nos queda, ese trocito de ahí. Y con esto ya acabaríamos todos los mitos. Yo os voy a enseñar, bueno, hay muchas cosas por medio, pero fijaos qué bonito. Ha costado la misma vida colocar aquí el suelo, por lo que os comenté, de que se nos ha ido descuadrando por colocarlo por dos sitios diferentes en vez de seguir la misma línea todo el rato. Entonces nos ha costado muchísimo, ha quedado bien, pero siempre podía haber quedado mejor las cosas como son. Pero este fallo no lo vamos a cometer para el comedor. Vamos a empezar hilera por hilera y ya está. La primera vez que se cocina en la cocinita nueva. Vaya, nos va a tocar estrenarla. ¿Cuál es el plato estrella que va a inaugurarla? Una cosita sencita porque vamos... No hay tiempo. No hay tiempo. Y son macarrones con carne picada. Ahora aquí ya, esto ya está funcionando, por aquí para poner la cebolla triturada. Bueno, 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 pintaza. Os voy a enseñar una cosa. Bueno, espérate. A ver aquí. De mi abuela. Uy, cuesta, ¿eh? Ni siquiera termina. Qué bueno. Qué susto. Explica cómo funciona esto, que muchas personas no lo sabrán. Ay, pues esto va muy bien. Bueno, primero hay que darle a ponerlo en marcha. Todos aquí. Esto se lo ha regalado a mi padre. Sí. Al día de la madre. Y para la memoria va muy bien. ¿Veis? Ahora se enciende... No, de aquí ya se enciende una luz. ¿Veis? Ahora tengo que darle a esta. No. Uy, 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 uy. Te veo muy verde, ¿eh? No. Ahí te centras, ¿eh? Sí. Si no te centras... Nada que te despistes un poco. Es súper tenso esto, ¿eh? Ay, ay. ¡Oh! Uf, qué complicado. No, no, sí, el naranja, naranja. Naranja rojo. Verde. Verde y luego era este. ¡Huala! Pero nada que pienses, otra cosa. O un de eso ya te has despistado y ya te equivocas. Es imposible, ¿verdad? Sí. Juego muy divertido. Y el mismo tiempo es que tienes memoria. Claro, la practicas. Sí. ¡Oh! Muy bien. Esto la facilito, ¿eh? Es balón. Pero es que se me quema la cebolla, ¿verdad? Fijaos lo que acaba de llegar hace nada. La mampara. Esta mampara hay dos opciones de colocarla. Una sería la tradicional de atornillar y la otra sería con una cola que viene de fijación. Que sería con, bueno, no es cola, es como una cinta. Un adhesivo doble cara. Un adhesivo y se coloca y entonces pues queda enganchada. No pesa mucho, la verdad, y la cogimos ligerita. Y por aquí mi abuela. Estamos haciendo hueco allí en el lavadero para colocar todas estas placas de pladur. Que estas placas son las que van a ir allí en el comedor. Pero como de momento no nos da tiempo a hacerlo, pues lo vamos a llevar allí. Así que estamos dejándolo un poquito más ordenado. Y aparece esto otra cosita. Porque por lo menos el suelo fregadito, esto pues ya sin herramientas. Y bueno, ya se va viendo un poquito más limpito. Y este huequecito lo hemos dejado pues para irlas colocando aquí una con la otra. Y entonces dejarlas preparado pues para cuando tengamos que hacer en el comedor todo el cachivache que hay que hacer ahí. Mi padre ya ha colocado esta tira de aquí. Como es doble cara, pues colocas una tira y la otra pues la sacas. Y básicamente solo hay que pegarla. Me mató el nivel. Me mató con lápiz donde tiene que ir. ¿Estabas durmiendo o no? Sí, me estaba durmiendo. Hace día de eso, ¿no? Hace día de dormir. Pues sí. Vale, tenemos este de aquí ya puesto. Y tenemos el otro también colocado. Esto ya va cogiendo forma. Fijaos, aquí se va a ver la mamparita. Y ya hemos colocado la segunda puerta también. La que es corredera, digamos. Que esto viene aquí. Ahora nos faltan pues todas las juntas y demás. Y bueno, básicamente ya tendríamos prácticamente la mampara puesta. Fijaos cómo va quedando. Bueno, lo que más nos interesaba era quitar de mí los cristales. Porque con las obras y tal, al menos si lo dejamos, aunque solo sean presentados, que no se caigan y no estén por medio, pues ya nos quitamos un peso de encima. Claro. Entre la mampara que la hemos quitado y mi madre y yo ya hemos recogido todo este lado de aquí, ya lo hemos llevado fuera. Pues fijaos, ya queda esto, vamos, súper despejado. Es que no parece ni el mismo ya con todo tan despejado. Y no dice nada, pero yo gracias que les he ayudado mucho. Es que si no llega a estar mi abuela, esto no lo conseguimos, ¿eh? Con mi ayuda, mira tú, toda tarde estoy así, mira. Pero yo vigilo que trabajen los tres. Y esto pues nada, ahora lo bajaremos, que estamos tirando una de cartones, tremendo. Y aquellas baldosas que serán las que utilizaremos pues para ir ya colocando esto, pero, bueno, empezaremos desde aquí para allá. Esto lo colocaré cuando esté yo sola con mi abuela, porque me da miedo que alguien venga y le pegue un pisotón. Entonces el primer día pues coloco la primera, la segunda hilera y desde aquí pues salto hasta allí. El siguiente día pues así, para ir haciendo alinear. Estamos aquí a oscuras poniendo el proyector a mi abuela porque iremos a comprar. Y como ya no hay tele aquí, pues entonces hay que poner así a oscuras para poner la tele ahí y proyectar en esa zona. Tengo ganas de salir que hace frío. Hace frío, ¿no, Yaya? Si hiciera sol, aún. ¿Y a qué hace? Y por aquí ya tenemos puesto... ¡Chananam! ¡Uy! Acabadita la mampara. La verdad es que ha sido sencilla de colocar. Hay que decir que hemos puesto otras más complicadillas. No ha sido muy difícil. Hemos visto de peores. Me gusta, bueno, ya os hablaré de por qué he seleccionado cada una de las cosas, pero esta mampara la seleccioné porque abajo no lleva ni goma ni nada. Lleva esta simple gomita para que no se vaya el agua. Y aquí también hay que ponerle aquí un pequeño remate, pero no se ensuciará demasiado como para limpiar. Luego ya mañana cuando coloquemos sobre el tema de los grifos también os hablaré de los grifos porque seleccione esos y no otros. Aunque estamos vivos, han matado a ver, tendrán a por nosotros con todo su arsenal. Vuelve a casa y te lo he hecho conmigo. Mira, después estoy... Me he puesto ya el pijama. Llevo una chaqueta. Mejor que no. Y llevo la... La cubierta esta, que me abriga. Ha llegado Iván. Iván, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y estamos estrenando el horno también para probarlo ya todo. Ya está hecha una de las pixitas y ahora falta la otra. Y la que está ya preparada para comer, mi abuela. Por un platito de puré. Por voluntad propia, ¿eh? Pues sí. Porque me he constipado y estoy así destemplada y digo, me va mejor el platito de sopa. Y ahora vamos a comer, bueno, a cenar y está vacía la nevera esa. No, está fuera de servicio. Bueno, es que esto no lo he enseñado, pero es que vais a alucinar cómo cambia ya una nevera de estar vacía a estar llenita ya con sus cosas. Mirad qué pintaza ya. Ya la nevera ya parece otra cosa con la nevera llenita. Y esta lucecita que va cambiando de color también, muy mona. Esto todavía no lo hemos encajado. Si os fijáis va por separado, pero lo haremos. Pero todo a su debido tiempo. Y ala, a cenar y a dormir, que estamos reventados. Manzana. ¡Manzana! ¡Qué tonto! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bonito! ¡Hala, escobilla! ¡Sí! Lo ha adivinado mi abuela. Fíjate, qué guapo. En la cara. Pero esta se ha quedado separada, ¿eh? Bueno, pero es por la altura. Pues ya, ya, nos hemos puesto malas. Bueno, esto no es estar malas. Esto es estar un poquito de constipado. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. ¡Suscríbete al canal!